Hola a todos, nuevamente bienvenidos a Autoexpert Latam, mi nombre es Sergio Arjuela y el día de hoy teniendo en cuenta las condiciones de movilidad restringida que existen para todos los vehículos en general y especialmente para los nuestros que son particulares, vamos a hablar de un tema que me han solicitado en redes sociales y que tiene que ver con la inmovilización de nuestros vehículos. ¿Qué debemos hacer cuando se hayan llevado nuestro vehículo a los patios? Me encuentro en la ciudad de Bogotá, esto puede que aplique también para otras ciudades dentro de Colombia. Así que vamos a tomar nota de las siguientes características. Vamos primero que todo a reunir los siguientes documentos, la cédula de ciudadanía, la licencia de conducción, debemos tener en cuenta también la tarjeta de propiedad de nuestro vehículo y en este caso el SOAT. A esos cuatro documentos le debemos sacar dos fotocopias. Esas fotocopias nos los exigirá la Secretaría de Movilidad. ¿En dónde? Ya vamos a ver. La primera sede que debemos visitar de la Secretaría de Movilidad ubicada en Bogotá se encuentra en la calle 13, número 3735. Allí empiezan a atender desde las 7 de la mañana. Yo recomiendo estar un poco antes con el fin de agilizar el proceso. A esa hora generalmente no hay tanta gente como después de las 8 de la mañana. Y algo muy importante, si queremos realizar el curso pedagógico que reduce hasta un 50% el valor total de nuestra multa, estos cursos comenzarán sobre las 8 de la mañana. Persona que se presente o esté cumpliendo con el proceso y lo coja a las 8 de la mañana, una vez arranca el curso, no podrá ingresar. Esos cursos tienen una duración de dos horas. Por lo tanto, el siguiente curso arrancaría a las 10 de la mañana. Una vez registremos todos nuestros documentos y se encuentren en regla en esa sede de la calle 13 y hayamos cumplido con el curso pedagógico, debemos desplazarnos hasta la sede de la Secretaría de Movilidad en Fontibón con el fin de obtener allí el pasisalvo de todos los documentos y allí mismo realizar el pago de todas las multas que adeudamos. La dirección en Fontibón es la siguiente, diagonal 16, número 104-51. Para que nos quede más fácil ubicarnos, vamos a preguntar o vamos a colocar, en este caso, en Google Maps o en Waze, el centro comercial viva de Fontibón. Allí los trámites son un poco demorados, así que por favor tómense entre una y dos horas más para poder cumplir con todo el proceso y así tener los documentos que finalmente exige la Secretaría de Movilidad con el fin de poder retirar el vehículo de los patios. Vamos a tener en cuenta una serie de detalles antes de concluir con toda esta información y es que dependiendo del número de días que permanezca nuestro vehículo en los patios, así mismo irá aumentando el día de parqueadero. Voy a poner un ejemplo y es el de un automóvil particular común y corriente. El primer día de parqueadero al día de hoy en los patios de Álamos, en la ciudad de Bogotá, nos cuesta 218,600 pesos. Si dejamos pasar un segundo día, ese monto subirá a 306,000 pesos. Si dejamos pasar ya a un tercer día, el costo subirá a 407,100 pesos. Y si decidimos retirarlo el cuarto día, ya pagaremos una suma de 440,800. Aquí lo importante no es en qué proporción aumenta la tarifa día tras día, sino lo expuestos que vamos a estar en este caso a que nuestros vehículos sufran un desvalijamiento. Lo comento en este caso porque ayudé a un amigo a retirar un vehículo y es muy frecuente que, primero que todo, una vez ingresa el vehículo a los patios, los funcionarios allí presentes, retiren el combustible que tengas dentro del vehículo y, dos, que dependiendo del año y el modelo del carro, de lo comercial que sea el vehículo y sus partes, sufra desvalijamientos. Así que los invito a que lo retiremos lo más pronto posible. Una vez hayamos obtenido el pasisalvo en la sede de movilidad de Fontibón, nos debemos dirigir con todos los documentos en mano a los patios de la Secretaría de Movilidad ubicados en Álamos. La dirección en Álamos es la transversal 93, número 5203. Allí quedan los famosos patios. Quizás nos tomará otra hora poder cumplir con todo el proceso y, en este caso, oígase bien. Voy a poner un ejemplo. Si el vehículo ha sido inmovilizado, en este caso, por no cumplir la revisión técnico-mecánica o por no tener algún documento vigente, ese vehículo, de hecho, allá nos ofrecen la posibilidad de retirar el vehículo con grúa. Alistemos 50 mil pesos porque es un negocio que tienen la Secretaría de Movilidad y el outsourcing que trabaja, que tiene la responsabilidad de organizar toda la logística dentro de los patios, de cobrar esa suma de dinero. A los patios no permiten la entrada de las camabajas o de las grúas que tengamos con nuestra aseguradora. Es un negocio muy bien montado el que tienen allí y, por lo tanto, debemos asumir el pago estando dentro de la grúa que nos permitirá sacar el vehículo y dejarlo puesto en la calle. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, los invito a seguir todas y cada una de ellas. Yo no las tuve. No encontré en Internet una página, una persona que nos ilustrara sobre este tema. Espero que sea de mucho interés para ustedes. Los invito a que sigan estas recomendaciones así ahorrarán tiempo y dinero. Eviten a toda costa la utilización, en este caso, de tramitadores que les sugieran sus servicios. A todos, mil gracias por atender estas recomendaciones y los invito a seguir nuevas cápsulas de Autoexpert Latam. Los invito de esta misma manera a que comenten, a que compartan, a que pregunten y, ante todo, a que se suscriban a este canal si la información que aquí se produce es de calidad para ustedes. Una feliz tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!